La denuncia de esta semana nos llega desde calle Jiménez en Peñas Blancas. SN Sur Noticias visitó a Doña Virginia Benavides, quien está muy preocupada por un puente en malas condiciones y que tiene barandas muy débiles y en cualquier momento podría presentar un accidente. La preocupación de esta señora es porque por esa zona pasan adultos mayores y muchos niños. Estoy muy preocupada porque tengo dos niños, que mi hija murió, están a cargo mío, ellos están en la escuela y a mí me preocupa, digamos, porque esta quebrada cuando crece, ocasiones pasa hasta por el puente, y aquí la comunidad yo les he dicho que hagamos algo, que compremos unos tabloncillos y que hagamos algo no solamente por el bien mío ni el bien de la chiquita, de los niños, sino por el bien de toda la comunidad, pero como que no me dan bola. Porque yo les dije que los tabloncillos costaban 13 mil por todos y me iría más de 20 que yo ponía de mi pensión, pero de ahí unos me dicen que por qué me preocupo yo tanto, otros me dicen que no, que tabloncillos no, que esto del desarrollo lo hace. Doña Virginia ya buscó ayuda, pero ninguna autoridad y tampoco la misma comunidad le echan la mano en este caso. Resulta que no, los del desarrollo no han hecho nada, no, no, no me han prestado atención. Y en la muni fui y me dijeron que esto no era de la municipalidad porque es privado, que esto es del desarrollo. Entonces yo deseara en verdad que no solamente por el bien mío ni el de ellos, sino por el bien de todos, porque aquí esto camina todo mundo, por aquí pasa todo mundo, pero lo que si no están de acuerdo es en arreglar esto. Pues si yo fuera hombre, yo no anduviera pidiendo ayuda. Yo calculo que una persona cuando en verdad es parte de una comunidad, debe de preocuparse por las cosas que están malas, y que si al alcance de uno está arregladas. Esta señora espera que alguna autoridad o los miembros vecinos se pongan a trabajar en este tema antes de que pase algo más grave. La verdad es que no hay entusiasmo, no hay interés, pues yo sí me preocupo porque para eso me tiene Dios en la tierra, para que yo cuide por la comunidad y si yo no puedo, pues busco ayuda. Y les agradezco mucho a ustedes que dos llamaditas he hecho, que me atendieron y están aquí en la entrevista. Y espero en Dios en que si la comunidad no hace nada, pues que ustedes me ayuden a hacer algo para... Porque yo me preocupo porque son los niños, están en juego. Buscaremos respuestas acerca de este puente en mal estado. Y hablando de puentes y también de caminos en mal estado, recordamos estas imágenes que nos enviaron los vecinos de San Pablito de Platanares la semana anterior. Le preguntamos al alcalde de Pérez Celedón acerca de este tema y tenemos respuestas que son bastante positivas para esta comunidad que vive momentos difíciles, más cuando es la época lluviosa. De hecho, en San Pablito hemos detectado y dentro del inventario de intervenciones fuertes que debemos hacer, hay un paso importante que tiene que ver con puente que está para hacer el reemplazo. Ya está cuantificado a nivel de junta vial, a nivel de ingeniería. Y el tema del camino que también está en muy malas condiciones, gracias a Dios por dicha, ya tenemos habilitados, ya tenemos las resoluciones para lo que son los tajos y va a ser tanto en el sector de San Pablito, como Mollejoncitos, como Los Ángeles, ahí en el sector también de San Pablo, es de los caminos que vamos a intervenir prontamente en el distrito de Platanares. Los hemos garantizado con urgencia. Ya estamos en ese proceso ahí, nada más de la programación, a través de las asociaciones de desarrollo, a través del señor síndico, para poder ingresar. Espero que sea una cosa de unas dos, tres semanas para poder estar entrando en ese sector. Estaremos pendientes de estos trabajos para que las personas de San Pablito puedan estar más tranquilas. Recuerde que para sus denuncias usted puede llamar al 2772-1414 o al correo electrónico prensa arroba tvsur.co.cr. Hasta la próxima semana, aquí en SN Sur Noticias.